Estás en la tarde de Funes. Estás en Radio Uno, noventa y cuatro punto siete. No es lo que nunca sé. No lo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma que no... Continuamos en Contos y a Tiempo recorriendo los distintos caminos de la cultura. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Ahí está. Es el jardín de gente Funes. En Funes, sí. Acuérdate que estamos en Radio Uno. Un gran abrazo, Claudio Cardone. Te hice el homenaje a Luis Alberto Espineta en la Biblioteca Popular de Suena. Ahí era. Este programa, le recordamos, se va a repetir el sábado de 9 a 11. Acá, por Radio Uno. Y también lo vamos a pasar a través de Bibliofónica, que es donde tuvimos el año pasado saliendo a través de streaming. Así que, vamos para arriba, Flavio. Así que, andá guardando la valija para juntar la plata. Te recuerdo que estamos en Radio Uno, en la 94.7. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 2310-947. Y estamos en Gustavo Cochet 1873, aquí de la ciudad de Funes. También salimos por internet. ¿Qué es? www.radiaunofunes.com.ar Esta tarde, esta noche, digamos, en un bar de ahí de calle Santa Fe, va a estar tocando Casper. Sí. Guitarrista de Lola Porro. Va a estar tocando algunos temas acústicos acompañado de Ale. Ahí está. Es ese bar que está poniendo música todos los miércoles. Así es. Ahí está. También te cuento que estamos dentro de la Semana Feminista de cara al 8 de marzo, que es el movimiento de mujeres y disidencias funenses, con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Tenemos la agenda que tienen armada para esta semana. El miércoles 4, o sea, hoy, va a haber lecturas antipatriarcales en la Biblioteca Popular Susana Higuera a las 20 horas. Está en Hipólito Yrigoyen, 1575. El viernes 6 está la inauguración Mujeres en el Murray, en el Museo Murray a las 19 horas, lo que nos contó Jessica Sabino. El domingo a las 8 horas se sale a marchar. Se concentra en la garita de la YPF a las 18.30, inicio de la marcha a las 19 horas. A las 20 horas ronda de mujeres y quema de mandatos. Recital Mula Atómica Maracatú y hay una feria feminista. Esto es en la rotonda del Museo Murray. El lunes 9, Paro Internacional de Mujeres, concentración a las 16 horas en Plaza San José para marchar juntos a Rosario con nuestra bandera. Viernes 13, Función de Teatro Historias de Mujeres, organiza Teatro La Maraña en la Biblioteca Popular Susana Higuera a las 21 horas con entrada a La Gorra. ¿Viste todo lo que va a pasar esta semana? Sumado también a la chopeada del Museo Murray. Perdón, del Museo Cochet. Ay, casi hago un problema de intereses. No, no, no. Casi provoca un problema de intereses. Bueno, todo eso. Y también yo tengo para invitarte el... Contame. Te digo que el día 7, sábado 7, Gonzalo Miranda nos invitó a La Música en el Rincón de Casa. No, perdón, es el viernes 6, a las 21 horas, en Catamarca 3.57, en Funesí. Oh, ¿qué pasó? Sí. Es el viernes 6, recuerdo. Es esta... Van a tocar Gonzalo Díaz y Sebastián Machi, presentan senderos. Los anfitriones de Gonzalo Miranda y Facundo Vázquez. Es a La Gorra para ver servicios de buffet. Así que... Pero se suspende por lluvia. Sí, sí, pero sabés que no veo lluvia de acá a la eternidad. Y lo que recomiendan, claro, es llevar manta o reposera. Claro, así es. Hay distintas propuestas en Funes, ¿eh? O chopeada o tenés este rincón de música. Así es. Y creo que también, si vos me das tiempo a abrir el correo de Con Todos y a Tiempo, hay un cierre de temporada en la Plaza Don Bosco. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Donde va a estar el colega de Flavio, Drupi Faiola. Así que va a estar en la Plaza Don Bosco el sábado. ¿Este sábado? A partir de las 19 horas. No me digas que este sábado está todo. Sí. La chopeada. Es como siempre, ¿viste? Senderos y ahora... Claro, lo de senderos va el viernes 6. Lo que pasa es que nosotros decimos, ¿viste? Que la municipalidad nunca se fijó en la agenda de otros lugares. Hace súper espectáculos también. Claro. Pero, o sea, cuando alguno de los museos que pertenecen a la ciudad, son los dos únicos museos que nada más que hay. Cuando abren una muestra, presentan algo o hacen algo, es lindo que apoyen esta actividad. Porque, como decimos, en una oficina, si vos abrís una oficina de turismo y ves, armás una guía y qué pueden hacer los visitantes de Funes, sí o sí vas a tener que poner los dos museos. Sí. Y si cuando alguno de los museos hace alguna muestra, mirá, entre ellos se respetaron y se vieron la agenda y cambiaron de fecha para no superponerse, la municipalidad sería lindo que en algún momento se fije la agenda que tienen los museos como para decir, bueno, apoyemos esta movida y después hagamos lo nuestro. Que lo nuestro va, o sea, el 7 de marzo, el 14 de marzo, el 21 de marzo, creo que va a tener la misma convocatoria que haberla hecho en un día que a lo mejor hay otra actividad. Seguro, seguro. Así que, bueno, ojalá que algún día se logre esto de la agenda cultural. Sí, ojalá. También, no es esta semana, pero lo cuento porque hay que anotarse, hay un ciclo de formación, se llama desafíos locales en el abordaje de las vulnerabilidades del patronato de menores hacia el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Funes. Entonces, lo dictan la doctora Luisa Montalbeti, María Ángeles Nicosia y la psicóloga Celeste Canepa. Esto va a ser el jueves 19 de marzo a las 19 horas. 19, 19. ¿A dónde? En la Biblioteca Popular Susana Liera, que está en Irigoyen 1575. 19, ¿qué día acá es? ¿19? Jueves 19. Jueves 19, bueno. Ahí está, pero en la publicación, si vos ves por Facebook, hay un link donde vos te podés anotar. Vamos a ver si la semana que viene podemos contactar a Celeste Canepa, que es de acá, de la ciudad de Funes, para ver, aunque sea telefónicamente, sale, para que nos cuente bien de qué se va a tratar estas charlas. Porque a lo mejor el título, uy, qué interesante, o no, dice, quiero ahondar un poquito más. Claro, no sé de qué se trata, no sé si anotarme, bueno, vamos a tratar de despejar dudas. Así es. Bueno, algo más, Gabriela, yo tenía las efemérides, pero lo dejamos, lo único, a lo mejor que... ¿Querés que lo digamos a lo último? Qué sé yo, porque después no sé si hay tiempo, pero quería rescatar que en 1811 muere en Altamar Mariano Moreno, estadista y escritor argentino. Otro que no se sabe cómo murió. Claro, un Nisman. Y otro, ese cumpleaños del Burrito Ortega. Ah, ¿sí? Campeón con Nubel Sol Boyce en el 2004. Glorioso Nubel Sol Boyce. Ahí está. ¡Qué nos cumpleaños feliz! ¿Sagener Rojinera todavía no consiguió plata? ¿No puso la teca? Eh, loco, a veces se ponen las pilas esos pibes. Los viejos vinagres, menos todavía. Desaparece en acción, ya es tan grande. Creo que a Sabati lo encerraron en Formol, por un par de años, está en criogenia. Ah, ya te entendí lo que querés decir vos, que en la Plaza Don Bosco el 7 de marzo, también a las 19, gran cierre de temporada, drupe y faiola, dijiste. Sí, sí. Pero también dice, con música de 80, 90, retro track, patio gastronómico, feriante, artesano, tributo a Sandro con los sandritos. Pero está la chopeada del coche. Está también. Está la chopeada del coche y yo, si me dan a elegir, yo voy a la chopeada del coche. Ahí está. Bueno, ¿qué, Flavio? ¿Cómo roban los DJs con esto de los 70, 80, 90, ah? Si habrá hecho fiesta en los 80, hoy, con las burbujas y las luces de colores. Vamos a la tanda. Poné acá en los 80, que si querés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!